Amigos, amigas, cuñados de Twitter, es el día. Hoy es el día en que la ciencia ha dado su mayor avance. Tras años y años de investigación, al fin la física cuántica sirve para algo. Sí, una empresa ha logrado utilizar la cuántica en uno de sus productos. La física cuántica al fin tiene un objetivo, tiene una meta, tiene algo real, algo tangible que podemos tocar, utilizar y comprar. Y supongo que te estarás preguntando, pero Astrofriki, ¿quién podría haber utilizado la física cuántica para crear un producto apto para el público? No estás preparado. Astrofriki. Porque hasta ahora obviamente todos los productos que decían utilizar la física cuántica han sido básicamente productos de mierda. Un montón de estafas estúpidas que vemos en páginas web magufas que afirman utilizar las ondas escalares y la física cuántica y los fotones, o incluso que son capaces de hacer retroceder el tiempo. Pero hoy no. Hoy no. Hoy hablamos de un producto, de una gran marca, conocida en el mundo entero, y que ha conseguido aplicar la física cuántica a un producto que puede cambiar tu vida. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De algún gigante tecnológico como Google o Microsoft? No. ¿Puede tratarse de alguna empresa relacionada con la fisión nuclear? No. Se trata, ni más ni menos, que de Guerlain. Sí, la marca de cosméticos. Guerlain ha creado la Orchide Imperial Gold Nobile, la revolución cuántica para aumentar visiblemente el rejuvenecimiento de la piel. Orchide Imperial Gold Nobile, la encarnación de un lujo único y exclusivo. Es el último avance de la línea de tratamiento completos y excepcionales Orchide Imperial. Tras 20 años de investigación, Guerlain ha creado Orchide Imperial Gold Nobile, con el que se revela un nuevo camino de rejuvenecimiento cosmético para la piel gracias a la ciencia cuántica. No a la física cuántica, a la ciencia cuántica, que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Vale? Enriquecida con la Gold Nobile, una orquidea prodigiosa de luminosidad, la tecnología Gold Quantum... Dime que nos suena como el título de una película de James Bond. James Bond, Gold Quantum, solo en cines. Ayuda a restaurar la luminosidad cuántica de las células jóvenes y amplifica el rejuvenecimiento de la piel sobre los principales signos de juventud y de luminosidad. La prodigiosa línea de tratamientos Orchide Imperial Gold Nobile, acelera visiblemente la renovación de la piel sobre los principales signos de juventud y luminosidad gracias a la ciencia cuántica. Amplifica 10 signos de la juventud y revitaliza 6 índices de luminosidad. ¿Y cuánto vale esta maravilla? Esta crema que va a cambiar nuestra vida, que va a permitirnos rejuvenecer. El módico precio de 650 euros. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Está regalado. ¡Regalado! ¿Para lo que hace? ¡Regalado! ¿Pero qué crees? ¿Que esto termine aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Por supuesto que no! No, obviamente, Guerlain es una empresa que se preocupa mucho para el medio ambiente. Entonces, te venden también la opción de comprar solo la recarga. Compras el bote a 650 euros y luego cuando lo gastas puedes comprar recargas que obviamente valen un poquito más baratos. Básicamente, 553 euros. ¡Joder! No veas si vale caro el bote. En fin, veamos un poquito más en detalle esta maravilla de la ciencia. En el ámbito científico, la revolución cuántica es un gran avance que ha dado lugar a nuevas tecnologías ultrapotentes y rápidas. Tras 20 años de investigación, Guerlain ha creado Orquídea Imperial Goldnovil, revelando una nueva forma de rejuvenecer la piel a través de una cosmética que surge de la ciencia cuántica. Gracias a los poderes concentrados de una prodigiosa orquídea, la orquídea Goldnovil, la tecnología Gold Quantum, marca registrada, ayuda a restaurar la luminosidad cuántica de las células jóvenes a una escala infinitesimal para potenciar el rejuvenecimiento visible de la piel. La crema, recargable, amplifica visiblemente 10 signos de juventud y reviva 6 factores de luminosidad. Su textura, ultrafina, fresca y ligera, compuesta por un 94% de ingredientes de origen natural, se funde con la piel para sublimármela al instante. Me pregunto qué es ese 6%. Debe ser la cuántica. Una excelente aura de juventud. Evaluación clínica realizada por un dermatólogo. ¿Quién? Ah, sorpresa. 10 signos de juventud amplificados. Aspecto liso, más 33%. Arrugas, menos 28%. Líneas de expresión, menos 40%. En fin, un montón de afirmaciones un poquito estúpidas. ¿En serio? Poros, menos 50%. Tienes un 50% menos de poros si usas esta crema. Son poros de Schrodinger. ¿Ves? ¡Cuántica! También está el tema de que aquí nos ponen todo esto, pero un 33% con respecto a... ¿Qué? Espérate que esta gente tienen un... Orquidarium. Vamos, lo que viene siendo un jardín con flores. Orquídeas. Pues ellos lo llaman Orquidaneum y es marca registrada. Cágate, lorito. Los expertos de Guerlain han identificado una orquídea con prodigiosos poderes entre 30.000 especies. La orquídea Gold Nobil, endémica de la región del Himalaya, ha heredado la capacidad de combinar distintos mecanismos de fotosíntesis para transformar los rayos del sol en energía vital. Es el Goku de las orquídeas. ¡Ontana vital! La luz difundida por sus pétalos es un más 68% más intensa que la de una orquídea blanca común. Es instrumental realizado con un pétalo de Dendrobium nobile en lugar de Phalaenopsis Amabilis. ¿Vale? Quiero ver a qué se parece esta planta. Vamos a ver. Vale. Es decir, han hecho la prueba de que es más blanca utilizando comparando atención los pétalos de una flor blanca con los pétalos de una flor blanca morada y amarilla. ¡No hagas que desperdice mi mente! Sí, obviamente va a enviar más luz. Putos genios. Y por cierto, hablando de temas, aquí no estamos hablando de que refleje luz. No, no, estamos hablando de que difunde luz. ¿Por lo tanto entiendo que es una flor más transparente? No sé. Guerlain captura intacta esta energía vital excepcional mediante un proceso biotecnológico de vanguardia, concentrando 27 moléculas de la orquídea Gold Nobile en la tecnología Gold Quantum. Identificación mediante análisis fitoquímico. Vale. ¿Tienen enlaces al estudio y a ese análisis fitoquímico? Busquemos, a ver si lo encontramos. Eh... Ah, sí, espera, lo tengo yo aquí, espera. A ver, toma, análisis fitoquímico. Este, ¿vale? Este, estudialo. La investigación Guerlain ha revelado un importante descubrimiento en colaboración con la Universidad Palaki, experta en biología cuántica. Vale, la Universidad Palaki está situada en la ciudad checa de Olomuk, en la ciudad más antigua de Moravia y la segunda universidad más antigua del país. Vale. A ver, ¿dónde estaría esto? en un ranking de mejores universidades del mundo. Esta maravillosa universidad que ha descubierto esta maravillosa tecnología está en el puesto 631 de universidades del mundo. Wow. A ver, reputación académica... Uf... Bueno, 50 y cuántos puntos es la red de investigación internacional? Pues algo. Pero vamos, esto es muy importante y esta universidad pues como que... Bueno, aquí entramos en lo importante, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Las células de la piel emiten luz a una escala cuántica infinitamente pequeña. Esta emisión de luz varía con la edad por lo que es un auténtico indicador de juventud de la piel. Guerlain crea la tecnología Gold Quantum que por primera vez genera un impacto en la emisión de luminosidad cuántica de las células jóvenes. Al actuar a una escala sin precedentes amplifica el rejuvenecimiento visible de la piel e influye en los principales signos de juventud y luminosidad. ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! La frescura de la crema Orchide Imperial Gold Nobill combina frescura, ligereza y delicadeza en una fórmula compuesta por un 94% de ingredientes de origen natural. Conforme a una normativa y su incluido el aporte de agua. Claro, es que el agua es natural y hay mucha agua en una crema. Su textura sensorial se funde con la piel para generar una sensación de bienestar y confort inmediato y duradero. Enriquecida con un magnífico complejo de partículas de oro de 24 kilates confiere una áurea dorada y luminosa a la piel de forma instantánea. El envase de la crema Orchide Imperial Gold Nobill dorado y luminoso como la crema luce como una valiosa joya y visto el precio lo es. Este formato recargable incluye un tarro con un 40% de vidrio reciclado y forma parte del compromiso por la sostenibilidad de Gerla. La piedra Gua Sha de Jade una herramienta ancestral de la medicina tradicional china conocidísima conocidísima por su capacidad para probar sus afirmaciones ¿Ah? Conocidísimo. Se emplea con el gesto desarrollado por los expertos en técnica facial de Gerla. Expertos en técnica facial. Las mujeres perciben una transformación inmediata de la piel gracias al efecto del masaje y una luminosidad incrementada en un 32%. Es decir, esta luminosidad incrementada es según las señoras que se han puesto la crema y dicen ¡Ay sí! Me siento mucho más luminosa. Es así como han hecho el test. ¡Wow! Súper científico. Bueno, pero aquí veo muy poco sobre la ciencia. A ver, ¿qué tiene esto de ciencia? Yo quiero ver la ciencia detrás de esto. Vale, o sea, esto es pura ciencia. Claramente, esto es pura ciencia. Ciencia cuántica. Que no física cuántica, ciencia cuántica. Que es diferente. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y os cuento ahora cómo ha surgido todo este tema. Resulta que el mismo día de la salida de esta crema que salió el 4 de enero, si no recuerdo mal, el mismo día de la salida de la crema diez minutos después de que la crema saliera, Jemil Gran, que es un youtuber francés, publicó un vídeo desmintiendo esta estupidez. Porque alguien le había enviado, alguien interno de Guerlain, le había enviado los documentos de marketing sobre esta maravillosa crema. Documentos de marketing que te hablaban, por ejemplo, de un científico. En esos documentos había un científico que debía soltar una parrafada diciendo las propiedades maravillosas de la tecnología con Quantum, solo que tenían el texto, pero el científico no estaba. O sea, ya sabían lo que iba a decir el científico antes de tener al científico. Científico jamás ha aparecido en ningún sitio, por cierto. Y claro, cuando Jemil Gran ha publicado el vídeo, esto ha exatado una tormenta de mierda en Twitter, no os imagináis hasta qué punto. Hasta tal punto que de hecho en la web francesa, en la española, gracias a Dios, aún no, pero en la web francesa han retirado toda mención a la ciencia cuántica. Porque obviamente aquí estamos hablando de puras polladas New Age. Es decir, están haciendo exactamente lo mismo que te hacen los de las camas cuánticas, los de las piedras milagrosas, las vibraciones escalares y todo este tipo de gilipolleces que te venden los magufos intentando apropiarse del nombre de la física cuántica para vender algo que nadie entiende. Es decir, básicamente están diciendo cállate, es magia. Así que si vamos a Twitter, Gerland se ha comido una lluvia de mierda poco normal. Así que básicamente han publicado esto. Gerland ha tomado nota de los contenidos online y de las conversaciones que comentan el lanzamiento de su nueva gama Orquidea Imperial Cold Noville. Estos comentarios cuestionan algunos de los mensajes de comunicación destinados a explicar las propiedades y fundamentos científicos que permitieron el desarrollo de esta línea de cuidados. Estos nuevos tratamientos se basan efectivamente en importantes avances científicos en el campo de la biología cuántica aplicadas a las células de la piel, medición de la emisión de fotones ultradébiles, con resultados demostrados. Sin embargo, la empresa ha tomado nota de las dudas o riesgos de confusión que rodean el uso del término cuántico. Gerland, comprometida con la buena comprensión de sus mensajes y de sus investigaciones, ha decidido, por tanto, volver a aclarar su comunicación para eliminar cualquier ambigüedad. Gerland lamenta esta situación y recuerda su apego a la ciencia más exacta. Sí, te exacta, Gerland, claro que sí. El siguiente enlace presenta los fundamentos científicos y resultados de nuestro trabajo. Veamos el enlace. Dios mío, nos van a presentar los resultados de su trabajo. Tenemos aquí al final lo que llevo un rato buscando. Nuestra línea de cuidado de la piel, Orchid Imperial con novil, se basa en importantes avances científicos en el campo de la biología cuántica aplicada a las células de la piel con resultados demostrados, es decir, exactamente lo mismo que ya nos han dicho en el cuido. El campo de la biología cuántica es un campo de investigación científica reciente y reconocido. Reconocido en su casa a la hora de comer. Demostró que las células vivas emiten, más allá de las moléculas, partículas mucho más pequeñas, fotones, o UPE, Ultraweak Photon Emission. Estos fotones son los constituyentes elementales de la luz. Han descubierto que la luz está hecha de fotones. Bien. Nuestros investigadores llevaron a cabo trabajos en células de la piel humana en colaboración con un equipo de biofísicos de la Universidad Palakí que cuentan con las sofisticadas herramientas necesarias para medir estas UPE. Bien. ¿Dónde están estos científicos? ¿Cuál es el estudio? No hay nada. Este trabajo demuestra. Cága telorito. Por un lado, diferencias significativas en la UPE entre células cutáneas, fitofibroblastos, jóvenes y viejas, senescentes. También se ha demostrado que estas diferencias se amplifican cuando estas células experimentan estrés oxidativo. Un resumen de estos resultados se publicó en el Congreso de la Sociedad Estadounidense de Biología Celular ASCB que se celebró en Boston el 2 del 2 al 6 de diciembre de 2023. Lo cual es extremadamente curioso porque dicen que llevan 20 años trabajando en esta tecnología. Sin embargo, el estudio que les avala se publicó hace dos meses. ¡Eh! Por otro lado, demuestran la actividad de un extracto de una orquídea específica de Endrobium nobile para restaurar la UPE de una célula envejecida a un nivel cercano al de una célula joven en condiciones de estrés oxidante. Este extracto de orquídea forma parte de la nueva gama de productos Orquídea Imperial Gold Nobile. Las mediciones clínicas o instrumentales realizadas sobre estos productos demuestran una acción sobre 10 signos de juventud y 6 factores de lucro. Los resultados de la crema 10 signos de juventud amplificados vale, si nos vuelven a contar la misma payasada de marketing que nos han dicho hace un rato y el suero lo mismo y se obviamente tenemos enlazado a la tienda y se acabó vale, me estás diciendo que los resultados están publicados públícame el paper ¿dónde está el paper? ¿Gerlán? ¿dónde está el paper? ¿quiénes son estos científicos? ¿cómo se llaman? no están bueno, a ver, investigando un poco he conseguido encontrar que se trata del doctor Nisu conocido entre otras cosas por su maravilloso trabajo sobre el olor de las nubes la gracia es que buscando un poco he encontrado el paper que habla sobre estos UPE y aquí lo tenéis así que vamos a ir vamos a buscar un poquito vamos a ver algo muy interesante efectivamente efectivamente se ha demostrado que hay una cierta diferencia en la emisión de fotones entre células viejas y nuevas en situaciones de estrés oxidativo sí hasta ahí bien hasta ahí bien la ciencia está ¿vale? aquí nos explican todo el concepto bueno en fin te pondré el enlace en la descripción ¿vale? para que vayas a leerlo tú si quieres solo quiero llamar tu atención sobre un punto pequeño detallito de nada pequeño detalle de nada de nada de nada que puede que puede que o puede que no puede que manda la mierda toda esta historia y es esto la intensidad la intensidad de los UPS es extremadamente débil entre 10 y 10 elevado a 3 entre 10 y 1000 botones por segundo por centímetro cuadrado o equivalente a 10 a 16 a 10 a 18 vatios por centímetro cuadrado lo que es mil veces más débil que la capacidad del ojo humano es decir no podemos detectarlos no puedes verlos por lo tanto no puedes cambiar visiblemente los signos del envejecimiento con una crema que se aplique en base a este principio así que resumiendo esta maravillosa crema a 650 euros o 555 si compras la recarga vendida como un prodigio de la ciencia cuántica que no existe se basa en una disciplina llamada biología cuántica que en principio no la conoce ni su madre basada en un estudio que niega los efectos visibles de la cosa y que intenta vendernos humo básicamente humo solo que esta vez los hemos pillado y por cierto un pequeño detalle por si no lo sabéis ¿vale? las cremas cosméticas como esta que es un cosmético no pueden atravesar más allá de la segunda capa de la piel ¿de acuerdo? no pueden hacerlo por ley no pueden hacerlo tienen que estar fabricadas de manera que no puedan penetrar más allá de la segunda capa de la piel lo único que hacen es hidratar la epidermis la capita exterior ya está eso es todo lo que hacen y no pueden penetrar más allá ¿sabéis por qué? porque si penetran más allá sería considerado medicamento y tendría que vendértelo un farmacéutico con receta médica vamos que lo que te están vendiendo básicamente es un tinte un tinte con oro ¿vale? para que la piel brille para que refleje más luz ya está o sea te están vendiendo agua con un poquito de oro y un montón de emulsionantes todo mezcladito precioso te lo pones en la piel y dices ay pero que bonito y que hidratada y que brillante tengo la piel pero solo que en realidad no estás haciendo nada estás poniéndote una capa de 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 oro básicamente y puede 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 no vamos a decir que no pero puede que este efecto que ellos anuncian si funcione es decir que si que haya una mayor emisión de fotones de ultra débiles puede ser porque no el problema es que aunque los emitiese nadie puede verlos así que Gerlán nos habéis cubierto de gloria bravo en fin esto es todo solo quería haceros parte de esta maravilla de la ciencia que Gerlán nos ha traído hoy ¿sabéis el problema de esto? y ahora voy a ponerme en serio el problema de esto es que esto es una banalización de lo que hacen los charlatanes me explico los charlatanes que venden en todos estos remedios milagrosos para curar todo tipo de enfermedades todo tipo de males todo tipo de lo que sea basados en ondas escalares en flujos cuánticos y etcétera etcétera básicamente están vendiendo magia ¿vale? es aceite de serpiente están es algo que no funciona y te lo venden y hasta ahí tú te lo crees porque porque crees en ello ya está ¿vale? esto que está haciendo ahora mismo aquí Gerlán es exactamente lo mismo solo que ya no es lo mismo ya no estamos hablando de un capullo que está vendiéndole esto a 20, 30, 40 personas a través de su página web extraña o a través de un grupito de Telegram no aquí estamos hablando de una puñetera multinacional una de las empresas más grandes de cosméticos del planeta que gana miles de millones al año y que está utilizando los mismos argumentos de venta que esos puñeteros estafadores esto es la banalización de la estafa esto es darle alas a que ahora vengan además los pequeños estafadores que hemos dicho antes y digan no claro esto funciona porque se basa en el mismo principio que esta crema de Gerlán o sea Gerlán la vende por lo tanto debe funcionar esto sirve para que esta gente puedan crear ahora una falacia de autoridad basándose en que si Gerlán que es una gran empresa reconocida mundialmente lo hace es que funciona solo que no funciona es una puñetera estafa es un timo el timo de la estampita en crema así que por favor si conoces a alguien que le guste comprarse estas cremas o que te hable de esta crema enséñale este vídeo compártelo alrededor de ti que la gente vea sobre todo la gente que es susceptible a comprar este tipo de mierdas es decir todas las mujeres que estén empezando a tener una cierta edad compárteles este vídeo enséñaselo que vean la estupidez tan enorme que le venden sin que se den cuenta bueno hasta aquí este pequeño vídeo nos vemos pronto para nuevas aventuras y no olvides si te gusta mucho mi canal apoyarme siendo miembro por un euro al mes es que no es ni siquiera un café así que ya sabéis mantened siempre el pensamiento crítico y el escepticismo a mano porque te puede servir para absolutamente todo incluso para comprar crema levanta la vista al cielo ser astrofreaky y a más ver y y y y y y